Vamos a ver cómo va el tránsito hoy martes con el capitán Urtecho. Muchas gracias mis amigos, muy buenos días. Vamos al tránsito en la zona oriental donde tenemos fuerte congestión en la avenida España con avenida Mirador del Este. Más temprano hubo un accidente en esta intersección y ha complicado el tránsito en toda esta zona. Inclusive el puente Mella circulando desde la zona oriental observamos fuerte congestión que inicia antes de la avenida Faro Colón y se extiende hasta luego de cruzar el puente Mella. Más adelante también se aprecia un tráfico inusual próximo a la México con Doctor Delgado transitando hacia la avenida Máximo Gómez. El puente Juan Bosch generando congestión que hoy inicia es el mismo patrón del día de ayer. Parece extraño, hoy inicia en el Parque Nacional Los Tres Ojos y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Esta saturación de vehículos está complicando la avenida ecológica que hoy presenta lentitud en el tránsito luego de cruzar la avenida Charles de Gol y se extiende hasta incorporarse a la avenida Las Américas. Esta situación también congestiona la autopista de San Isidro frente al sector o la urbanización Italia transitando en dirección este oeste. Tráfico lento en la subida al puente de la 17 y de igual forma está la carretera Mella con varios tramos congestionados, uno a la altura de la calle central y más adelante su llegada a la San Vicente de Paul transitando en dirección este oeste. En Santo Domingo Norte con gestionado el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal antes de la EMA Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Esta situación complica la avenida Mirador Norte con un tiempo de retraso de 20 minutos para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. La Jacoba Cluta lenta desde antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. Esta última está lenta a la altura de Ciudad Real 2 transitando en dirección oeste-este. Dos vehículos pesados averiados en la autopista Duarte, uno a la altura de la avenida Monumental y más adelante a la altura de la avenida Los Béisbolistas, ambos en dirección Silva a Santo Domingo. Dos vehículos averiados pesados en el carril derecho. El tráfico está como habitual, lento en el kilómetro catorce y más adelante desde la avenida Monumental hasta el kilómetro nueve. El tiempo de recorrido desde el kilómetro diecisiete hasta el kilómetro nueve es de cuarenta y cinco minutos. Luego de cruzar el kilómetro nueve arranca el congestionamiento de la avenida John F. Kennedy y esto continúa hasta el elevado de la Lope de Vega. Más temprano tenemos un vehículo averiado en el elevado de la Lincoln Kennedy transitando hacia el este. Ya fue movido, pero se queda la congestión en dirección hacia el este. La avenida Núñez de Cáceres con tapón inusual en dirección norte-sur. El congestionamiento inicia antes de la Gustavo Mejía Ricardo y se extiende hasta la veintisiete de febrero. La veintisiete lenta desde la avenida Caudo y se extiende hasta la entrada al túnel en dirección oeste-este. En Santo Domingo Oeste con gestionada la prolongación veintisiete de febrero próxima a su llegada a la avenida Las Palmas en dirección norte-sur. Y más adelante a su llegada a la avenida Isabela Quiar transitando hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, la rotonda hoy está completamente viable en todas las direcciones. La autopista treinta de mayo lenta en el tramo comprendido entre la Núñez de Cáceres y la avenida Jiménez Boya. Hay un accidente menor próxima a su llegada a la Jiménez Boya que está generando este pequeño congestionamiento, podríamos decir que habitual, en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Así va el tránsito. Gracias, Capitán Urtecho. Gracias, Capitán Urtecho. Gracias, Capitán Urtecho.